¿Cómo están mis queridos amigos? Qué gusto saludarlos. Estamos en una edición más de Semonticiero, La Verdad de Oaxaca, cuando es martes 10 de octubre de 2023. ¿Qué les parece? Le llaman Camposanto. No, no, mentira, el Camposanto es el panteón, no, no, no. La zona en la que tenemos un campo, pero de flores de Cepasúchil, adornados aquí con una hermosa dama, simulando nuestras tradiciones a una calaca, a una muerte aquí en Oaxaca, solo para adornarnos en el estudio con relación a la temporada que estamos viviendo en Día de Muertos. Mi nombre es Redi Yescas y te voy a acompañar unos 30 minutos, si me permites, para platicarte qué está sucediendo en nuestro estado de Oaxaca. Este noticiero se llama La Verdad de Oaxaca y si decimos las cosas como son, tener mayor compromiso que contigo como espectador. Y como ya iniciamos tarde, pues vámonos directo al resumen de lo que vamos a ver ahorita. Mira, te voy a platicar un tema sensible. Están investigando a policías de Oaxaca tras un supuesto suicidio en una cárcel. Eso es parte de lo que te voy a platicar hoy. Después hablaremos de la protesta de los trabajadores de salud en la junta local. No se ponen de acuerdo, señores, y siguen conflictuando el servicio de salud para los oaxaqueños. Una nota que me pareció muy interesante es que se está llevando Oaxaca de Juárez residuos sólidos, sólidos, urbanos, no reciclables, reciclables, reciclables. Lo reto a que lo digan bien en la primera. Para que se vayan a a esta cementera Cruz Azul, eso significa que no van a generar costos para el municipio de Oaxaca y sí beneficios. Luego una nota que también está sonando fuerte es que están vendiendo terrenos de manera ilegal en Ochixlán, Asunción, Ochixlán. De manera que si tú piensas comprar un terreno donde sea tienes que asegurarte de que no esté mal vendido, que no sea una estafa. Secretaría de Turismo anuncia en voz de Saimi Pineda que Huatulco va a tener vuelos directos desde Canadá a través de una aerolínea que presta este servicio West Jet, aumentando las rutas del turismo para Oaxaca. En las notas rojas te platico que un auto se fue al barranco y falleció la familia completa, que lamentable. Y dos motociclistas fallecieron cuando chocaron de frente en carretera de Oaxaca. ¿Qué hay que hacer para que como motociclista o automovilista choques de frente contra otro vehículo? Eso sería interesante analizarlo porque el 95% de los accidentes se pueden evitar tan solo por prestar atención a las normas de realidad. Y en este caso costaron vidas. Bueno y luego otro accidente en el Cerro del Fortín que afortunadamente solo tuvo como consecuencias daños materiales. No deja de ser una llamada de atención para todos los que conducimos. ¿Y qué te parece hablar de la ruta de las mil flores en Atlixco, Puebla? Desde 10 pesos. Así es como comienza esa ruta de las flores. Estarás invitado a que visites esta exposición que hacen nuestros vecinos poblanos. Oye, el tema que está dando de qué hablar a nivel internacional es la guerra que está ocurriendo entre la franca de entre Gaza e Israel, allá en la zona oriente de nuestro planeta. Bueno, pues el asunto con los mexicanos es que una selección de gimnastas rítmicas de México quedaron atrapadas en medio del conflicto de Israel, además de que dos mexicanos fueron secuestrados por este grupo terrorista. Vamos a otro tema también, te hablaré del pronóstico climático para este martes 10 de octubre, y luego te platicaré qué cosas está haciendo el gobierno federal y estatal como resultados en Oaxaca y en México, porque sí queremos exigirles cuentas, tanto al presidente de la república, como al ingeniero Salomón Jara, gobiernos morenistas, queremos saber qué están haciendo por nosotros como obligación de administradores de los recursos. Ya te platicaremos del propio Antonino Morales Toledo. Y en el municipio de Sacacinto Milpa se te está invitando a que participes del próximo taller sobre residuos. Nos quejamos mucho del gravísimo problema de la basura y la pregunta es tú, 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 yo, yo, ¿qué estamos haciendo? Por lo menos separamos nuestra basura. O sea, es interesante analizarlo. La Villa de Sanchila te invita a una jornada sobre evaluación nutricional. Ir con un nutriólogo, no bájate 400, 300 pesos. Pero en la Villa de Sanchila, este servicio lo está realizando de manera gratuita. Este es nuestro informe para hoy, nuestro noticiero, te hice un resumen. Vamos a la primera, investigan a policías tras un supuesto suicidio en la cárcel de Oaxaca. El hombre agredió a su mujer, en efecto, tenía que ser detenido por la policía. Y así fue en Santa Ana Segache, Ocotlán de Morelos. Pero, presuntamente, se suicidó en la misma cárcel porque amaneció fallecido el hombre. Entonces, ¿qué sucedió? Pues la autoridad detuvo a los policías encargados de la vigilancia. Y piden que den cuentas sobre este supuesto suicidio. Bueno, para empezar, esto ocurrió a las tres horas con quince minutos, más bien a las tres de la tarde, con quince minutos del día sábado, en la agencia municipal de San Jerónimo Segache. Ahí fue detenido Felipe de Jesús, de cuarenta y cuatro años de edad, porque su esposa lo solicitó. La estaba agrediendo. Entonces, sí, llegó la policía municipal, lo detuvieron, y se lo llevaron a la cárcel, a este sujeto, Felipe de Jesús. Sin embargo, a las cinco de la tarde, con cuarenta minutos, o sea, menos de, alrededor de dos horas después de haber sido detenido, la policía municipal reportó que estaba colgado este señor Felipe de Jesús en los mismos separos de la policía municipal de Santana Segache, de San Jerónimo Segache, para decir con exactitud el tema. Entonces, ¿qué pasó? A petición de los detenidos, la autoridad municipal detuvo a los policías municipales, Leobardo, HH y Patricia GF, así como al encargado de turno, el OIGG, quienes quedaron encarcelados, hasta que se defina esta situación. Los familiares de Felipe de Jesús piden a la autoridad municipal que los tres detenidos se hagan responsables por esta situación, y además piden una indemnización. Desde luego que es responsabilidad evitar, en caso de que fuera suicidio, evitar que un detenido incurra en este tipo de acciones. Cualquiera que es detenido, le quitan las agujetas, les quitan el cinturón para evitar situaciones como esta. Y, por otro lado, se investiga un posible homicidio. Así que no puede ni debe quedar sin castigo a los responsables de esta situación, porque la dimensión del delito no tiene nada que ver con las consecuencias que tuvo esta detención. Bueno, hablemos de otra cosa. No sin saludar a doña Blanca Silva, que hace mucho que no la saludaba. ¿Cómo está? Buen día, señor Redillezca. Saludos cordiales. ¿Cómo está, doña Blanca? Cambiamos nuestro horario por la mañana. Salimos ahora para poder vernos con muchas personas que no podían en otro horario. Cancino Luna, puedes borrar este comentario, porque es una de esas estafas que llegan en Facebook. Bien, pasemos a otro tema. Los trabajadores de salud siguen protestando en la junta local. Siguen las protestas en la ciudad de Oaxaca. Se trata de los integrantes del sindicato independiente de trabajadores y profesionales de la salud. Es de sindicato el CITIPS. Ellos exigen la reinstalación o el finiquito para 200 trabajadores que fueron despedidos. ¿Y saben qué? Tienen razón. Si ya fueron despedidos, tienen que finiquitar su compromiso laboral. Sin embargo, donde sí tenemos un problema, es que no están resolviendo su problema y ahora están haciendo protestas los trabajadores en la junta local. Esto es para poder demandar que necesitan arreglar su problema. Fueron despedidos aparentemente sin motivo alguno. Hasta el momento no les han resuelto su futuro. Los trabajadores denunciaron que a la fecha, más de dos años después, desconoce si van a ser restituidos o en su caso pagados sus finiquitos. Y aquí sí, llamado a la Secretaría de Salud. Dejen de hacerle al cuento. Ya los despidieron. Entonces, liquídenlos y que los señores busquen otra fuente de ingresos. Conforme a la ley, eso es lo que se tiene que hacer. Así que, para lograr un acuerdo al respecto, los manifestantes llegaron este lunes a las instalaciones de la junta local y piden a la titular de la junta local, Isaac Pantiga Osorio, que no siga retrasando el proceso de los trabajadores. De no ser escuchados, amenazan con radicalizar sus movilizaciones. Y con la pena, tienen razón. Lo interesante es que están protestando, como vemos en pantalla, en las oficinas de la junta de conciliación. Por ahora, dos años, imagínate si trabajar dos años sin que te paguen lo que te deben de toda tu vida laborando y que encima de todo esto, no te den una solución, una respuesta definitiva. Bueno, vamos a otro tema. Esta nota me gustó mucho, es el trabajo que está gestionando el presidente municipal de Oaxaca, el maestro Francisco Martínez Neri, le mandamos un afectuoso saludo. Mira, están preparando un cargamento de residuos sólidos urbanos no reciclables que se va desde el centro histórico de la capital oaxaqueña, serán enviados a la empresa cementera Cruz Azul, pero es el siguiente cargamento. ¿Qué se hace con este material, con esta basura, como la denominamos coloquialmente, va a ser utilizada como combustible alternativo en sus hornos de Cruz Azul? Lo interesante es que este traslado no le va a costar al municipio de Oaxaca de Juárez y por ende a nosotros los que vivimos aquí, ningún peso. Esto forma parte de la estrategia de manejo de los residuos sólidos urbanos. Está ahorrándose dinero el municipio de Oaxaca para poder utilizarlo en otras cosas que sean útiles. El gran problema de la basura casi no supera. Ahorita se está controlando gracias a estas acciones de Oaxaca de Juárez. Y ojo, ojo con esta noticia que es de las mejores. En las próximas semanas va a llegar a la ciudad de Oaxaca una nueva máquina compactadora para trabajar mayores volúmenes de residuos y enviarlos al mismo destino. El ejemplo arrastra. Eso es un hecho. Hay que hacerlo de esa manera, como parte de las políticas de la ciudad educadora, como se ha autodenominado Oaxaca de Juárez. Bien, y aquí te va una nota que es un foco rojo para todos aquellos que quieren comprar un terreno. Ojo, si te lo venden muy barato, presta atención. Si te lo venden sin papeles, sin documentos legales, pues no compres. Esto está sucediendo en la insunción ochislada. Se está volviendo un espacio de venta ilegal de terrenos. Así fue como lo denunció este lunes del comisariado Felipe Fernando Ramírez Jiménez, quien en entrevista denunció a las organizaciones 28 de octubre, ya integrante del Frente Nacional Indígena y Campesino, FENIC, de vender terrenos de manera ilegal. Esto en el paraje denominado Pueblo Viejo, allá en Asunción Ochislana, que además es considerada una zona protegida. Qué infelices estas organizaciones disques sociales, cuyo propósito es hacer dinero mal habido. Están vendiendo terrenos de una zona de una reserva protegida. ¿Qué caramba se están haciendo con esto? Bueno, pues están aprovechando, señaló el denunciante, el comisariado, están aprovechando la ignorancia de las personas a quienes les están arrebatando sus recursos, que van desde 40 hasta 50 mil pesos, como enganche de un terreno en esta zona. Les hace cobros de cuotas, si no van a los bloqueos o juntas de sus organizaciones. Es un hecho que es ilegal por todas luces, por todas partes. Así que se han presentado ya denuncias al respecto. Y el problema en este proceso es que no se les están entregando documentaciones. Así nada más a la buena voluntad de los dirigentes de estas falsas organizaciones sociales. Tú has caído víctima de algún problema de esto. Por eso te lo estamos platicando, para que estés alerta y no vayas a caer en garras de estos estafadores. El problema además es que estas personas que están ya incluso asentándose en sus supuestos terrenos, corren el riesgo de ser desalojadas en cualquier momento. Por eso el anuncio de acercarse a la comisaría municipal para conocer a detalle las afectaciones de las que pudieran ser víctimas. Y también antes de comprar un terreno, tienen que ir con la autoridad municipal, la agraria, la ejidal, la autoridad que esté en turno en esa zona para que certifiquen que la venta es legal. Y además hacen un llamado al gobierno del estado para que brinde el apoyo correspondiente y se eviten estos actos ilegales. Y sobre todo voy a repetir estas organizaciones disques sociales, estafadoras, ladronas. Se trata del Frente Nacional Indígena y Campesino, FENIC, y de la otra que se llama 28 de octubre, aléjense de estas ratas. Así de simple. Bueno, vamos a platicar una cosa por el manejo. La Secretaría de Turismo, que encabeza Sánchez Vineda Velasco, ha informado que Huatulco, nuestro puerto Huatulco, en esta zona costera, va a tener vuelos directos desde Canadá a través de la aerolínea WestJet. Todo esto a partir del 13 de octubre. Ayuda muchísimo, desde luego, para poder tener turistas internacionales de rama económica en los destinos turísticos de Oaxaca. Esta es información. La conectividad es muy importante para nuestro estado de Oaxaca. Y por supuesto, con WestJet, llega Huatulco a partir de octubre hasta abril. Cinco ciudades importantes de Canadá. Calgary, Edmonton, Toronto, Vancouver y Connecticut. Es para nosotros. Te recibimos con los brazos abiertos en la tierra orgullosa de sus países. Poder compartir la grandeza de nuestro querido Oaxaca con todos, con todos. Aquí no estamos en guerra. Aquí queremos que la gente venga, disfrute, pague por sus servicios. Un precio justo, desde luego, no excedentes, no mínimos, y que Oaxaca siga floreciendo a través de la industria del turismo, que por cierto está impulsando Saimi Pineda Velasco. Bueno, quiero aprovechar en este momento para saludar a través de redes sociales a Tania Jimena. Buenos días, saludos. Dice, ¿cómo estás, Tania? Qué gusto saludarte, que nos sigas. Ayúdanos a compartir este noticiero, por favor, a todos. Ayúdanos compartiendo aquí información muy útil, muy buena a todos les es útil, y eso es lo que queremos, que más gente se entere qué sucede en nuestro querido Oaxaca. Bueno, vamos a las notas que no son agradables, pero aquí está. Un auto se fue al barranco y la familia completa falleció. Se trata de cinco personas originarias del estado de Puebla. La unidad de motor en la que venían rodó hacia un barranco de más de 100 metros. Esto ocurrió en la carretera federal 175 en la comunidad del Porvenir, en jurisdicción de San Pedro Pochutla. Los vecinos del Porvenir escucharon el ruido que ocasionó este vehículo cuando se salió del camino durante la madrugada del día viernes. Así que decidieron caminar entre la maleza, llegar hasta el despeñadero en el kilómetro 165 y bueno, vieron el accidente, pero no hubo nada que hacer. Ya cuando amaneció, antes de llegar al río, se encontraron pues con el desastre total. Cinco personas sin vida por causa de este accidente. Llegaron las autoridades, hicieron lo que tenían que hacer. Entre sus investigaciones se encontraron a cinco personas sin vida, cuatro mujeres y un varón, uno de ellos de 13 años y los demás entre 30 y 35 años. Con cuerdas y con apoyo de pobladores, los agentes de policía desistieron al barranco para rescatar los cuerpos. Más de seis horas maniobrando para poder rescatar los cuerpos de los infortunados. Cuatro mujeres y un masculino. Se presume que eran del estado vecino de Puebla. Qué terrible noticia en la madrugada del despeñadero. La razón se desconoce. Suponemos que fue el cansancio al conducir, el haberse dormido. Por eso es que es tan importante que extrememos precauciones cuando de conducir se trata. Como el caso de estos dos motociclistas que fallecieron al chocar de frente en una carretera de Oaxaca. Mira cómo quedaron sus unidades de motor. Esta es la carretera federal 200 en la agencia de Río Grande, en San Pedro Tututepec. Recordemos que esta carretera es una recta muy larga y algunas personas, algunas personas tortemente, le dan a todo lo que puede con sus vehículos y se ocasionan accidentes como este. Perdieron la vida y quedaron despedazadas las motocicletas. Los hechos que ocurrieron a las 7 de la mañana, 45 horas en el paraje La Parota, del kilómetro 85, esto el día domingo, cuando chocaron de frente dos motocicletas de la marca Itálica, quedando una sobre la carretera y la otra sobre la maleza. Los conductores perdieron la vida y otra vez, aun cuando llegaron a darles auxilio, no había nada que hacer por la gravedad de las lesiones. ¿Por qué? Pues porque exceden los límites de velocidad, porque no manejan con precaución, porque piensan que están en pistas de carreras de Europa, qué sé yo, y le dan a todo lo que pueden. Y apenas son motocicletas de marca Itálica, imagínate. Vamos a otro tema donde nuevamente la falta de precaución o ocasión accidentes. En el Cerro del Fortín ocurrió el día martes, hoy mismo, a la altura del Ojito de Agua. Una camioneta de los servicios de salud de Oaxaca, fue la que tuvo este accidente automovilístico. ¿Por qué? Porque el perdió el control e impactó contra un muro de contención. Así quedó la unidad. Hoy todavía ni amanecía y ve cómo quedó este vehículo de los servicios de salud de Oaxaca. ¿De dónde venía? ¿Cómo venía? Todavía no se ha detenido. Lo que sí es un hecho es que venía exceso de velocidad y además el asfalto está mojado. Cuando el asfalto está mojado, el vehículo va a derrapar sí o sí, siempre a altas velocidades. Bueno, esto sucedió durante la mañana, muy de mañana del día de hoy. Ya pueden ver la imagen, apenas estaba sobando el sol. Y otra vez, la falta de precaución. Eso es lo que sucede. Vámonos a las nacionales. Ya inició la ruta de las mil flores, esto en Atlixco, Puebla. Es en la temporada de todos los santos, es cuando los viveros del pueblo mágico de Atlixco están lindos para ofrecer. La flor de Zempasuchi, el terciopelo. Mira, estas imágenes que tengo son precisamente de flores de Zempasuchi. Pero las que te presento en pantalla en este momento corresponden a la zona de Atlixco. ¿Qué tal? ¿Qué belleza? ¿Qué belleza de flores? ¿Qué belleza de muerte poblana? Estamos viendo, aquí están nuestros amigos productores. Están ya en la temporada plena de todos los santos. Puedes ir a comprar en las cantidades que quieras tu flor de Zempasuchi para estos días de muertos. Las flores van desde los 10 pesos hasta los 35 pesos. Son 70 viveros que año con año preparan esta flor para decorar hoteles, restaurantes, camellones, jardines. Desde luego, para la ofrenda de guerra de muertos, esto es parte de la ruta de las mil flores. Le cortaron el listón que dio inicio a la venta de esta flor. Van a estar disponibles hasta el próximo 5 de noviembre. Los viveros participantes esperan asistencia de más, ojo, ojo, de más de 180 mil personas, superando la cifra registrada del año pasado. Y yo me pregunto, ¿por qué nuestros hermanos poblanos son tan trabajadores, tan organizados, no son nada envidiosos entre ellos? Pues ya tienen ventas multimillonarias instalando sus viveros. ¿Cuántos dije? Más de 70 viveros. Año con año trabajan, se organizan y tienen ingresos suficientes en Puebla y en Oaxaca. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos hemos organizado para hacer estas metimias? Si además Oaxaca es el principal consumidor de flor de Zempasuchi. Vaya que nos está faltando organización, voluntad, y nos está sobrando envidia, como siempre ha sido en Oaxaca, caramba. Bueno, queda para la reflexión. ¿O tú qué opinas? Así es. Así es. Vamos a otro tema. Fíjate que te platicaba, has de saber, desde luego que estalló una guerra el fin de semana en Oriente Medio, entre Israel y Gaza, llamada Franja de Gaza, 40 kilómetros de territorio, están en conflicto con Israel desde hace, ¿qué te digo? Dos mil quinientos años para acabar con esto. El conflicto es muy añejo, pero en la era moderna resulta que Gaza atacó con más de cinco mil misiles. Sí, se oye brutal el número, hasta parece incierto. Más de cinco mil misiles lanzaron desde Gaza a Israel causando una destrucción masiva. Esto ocurrió todo el fin de semana. Israel es una potencia mundial en términos de inteligencia y también de armamento. No tuvo oportunidad de responderle a Gaza en ese momento. Y en medio de esta destrucción terrible que está ocurriendo por causa de radicales extremos pertenecientes a Hamas, que es una organización radical de Palestina, pues ahora en medio de esa situación secuestraron a dos mexicanos que vivían en esa zona. Uno venía de visita y otro vivía allá, casado con una mujer israelí. Y por otro lado, la delegación de gimnastas rítmicas de México quedó atrapada en el conflicto de Israel. Y esto es lo que ellas expresaron el fin de semana, cuando todavía era posible rescatarles. Somos la selección nacional de gimnasia rítmica de México. Y en estos momentos nos encontramos en Israel, en un campamento de preparación para los próximos Juegos Panamericanos. Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado e inquietante. Como saben, la región fue afectada por un ataque del grupo Hamas. La tensión y preocupación se han apoderado de nuestro entorno y ante la gravedad de la situación, los vuelos han sido cancelados, dejándonos sin la posibilidad inmediata de regresar a nuestro México. Ante este panorama, semana, hacemos un llamado y solicitamos encarecidamente el apoyo a nuestro gobierno para que podamos regresar lo antes. Esperan poder ser trasladados a México. Y sí, la situación en esa zona del mundo se está intensificando de manera brutal. La guerra entre Rusia y Ucrania palidece ante la situación que se está viviendo en Oriente Medio en este momento entre Palestina e Israel. Y el gran problema de esta guerra es que corre el riesgo de que se extienda a su territorio inmediato. Estamos hablando de Jordania, estamos hablando de Egipto, hablamos de Irán, hablamos de Emiratos Árabes Unidos, unos países que rodean a Israel y que han estado en conflicto por mucho tiempo, que están tratando de tejer redes de paz, pero ahora con esta intromisión del grupo Hamas allá en Palestina contra Israel, te repito, bombardearon con 5.000 misiles. Esto es inaudito. Bueno, imagínate lo que está generando en esta zona del mundo. Vamos a estar en expectativa y orando por todas aquellas personas que están en medio del conflicto. Vamos a regresar a Oaxaca para platicarte otra cosa. Fíjate que tenemos un clima, es inestable, honestamente. Tenemos la interacción y acoplamiento de diversos sistemas atmosféricos, locales y migratorios. Esto significa que hay inestabilidad en el estado. Por ejemplo, vamos a ver una vaguada monzónica que viene del Pacífico Sur. Esto significa humedad, es más, probabilidad de un desarrollo ciclónico sobre el occidente del Golfo de México. Es decir, lluvias, humedad de intensidad variable para una parte del estado, la mayor parte del estado. Nos va a generar niebla en las zonas altas, va a haber oleaje elevado en las costas de Oaxaca, y también vientos interesantes. Por otro lado, hay una onda tropical muy activa que se está acercando a la porción oriental de la península de Yucatán, lo que también significa que va a haber lluvia aproximadamente. Interesante porque estamos en otoño, ya en otoño normalmente no llueve, al menos no llueve tanto, pero todavía tenemos lluvia. Y más interesante aún es que tenemos temperaturas elevadas, cuando eso ya no debería de ser, que debería de estar fresco todo el tiempo, pero tenemos temperaturas muy cálidas en el territorio oaxaqueño. Otros temas. Vámonos a otros asuntos. Fíjate que tuve oportunidad de platicar con el ingeniero Antonino Morales Toledón, quienes están haciendo visitas en todos los puntos del estado de Oaxaca, en asambleas informativas. Le preguntaba, ingeniero, ¿para qué son estas asambleas? ¿Qué? Gracias. 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 Hemos podido apreciar de viva voz lo que sí están haciendo, porque muchas veces nos quedamos con la idea, bueno, ahí están, pero ¿qué hacen? ¿Dónde está nuestro dinero? Por los impuestos que pagamos, etcétera. Pero para eso son estas asambleas informativas, ha estado recorriendo todo el estado, el ingeniero Antonino Morales Toledo, que como bien relataba al final de su, de nuestra conversación, estuvo 10 meses al frente de la Secretaría de Administración y fue uno de los principales impulsores de programas que benefician directamente a los oaxaqueños. Seguiremos platicando sobre estos temas, en otra ocasión tengo mucho material que compartirles, pero sí me interesaba a nivel personal saber qué están haciendo nuestros gobiernos por nosotros. Y no dudo que tú también tienes interés en exigirle cuentas a quienes son nuestros gobernantes, ¿no crees? Vamos a otros temas. Fíjate que el municipio de San Jacinto, Milpas, ha propuesto un taller gratuito sobre los residuos. Esto es a través de la Registría de Bienestar Social y Juventud. Te están invitando a participar en el próximo taller sobre residuos. Se trata de aprender sobre prácticas sostenibles, cómo cuidar el entorno. Ya en breve estaremos anunciando exactamente fechas y lugares para que puedas participar de este taller donde se te va a enseñar a beneficiarte de tu propia basura para que nos entendamos bien. No es solo manejo sobre residuos. Se trata de cómo tú vas a obtener beneficio de la basura que generas en tu casa. De todo, ¿eh? Del tema de la basura que son residuos sólidos como plásticos, láminas, etcétera. ¿Qué hacer con esa basura? Y por otro lado, ¿qué hacer también con la basura orgánica? Los desechos de comida y entre muchos otros. Todos este tipo de residuos de basura que nosotros desechamos, podemos convertirla en dinero. De verdad. O simplemente hacer una composta y nutrir nuestras propias plantas. Hay muchas cosas cosas que se pueden hacer positivamente con la basura. Y San Jacinto Amilpa te está invitando a que estés listo para este próximo taller sobre residuos. Te estaremos platicando en breve. Bueno, pues, mis queridos amigos, tengo otro tema que platicarte. La vida de Sachila, donde gobierna el doctor Carlos Roberto Chacón. Le mandamos un afectuoso saludo desde acá. Te está invitando a que participes de la jornada municipal gratuita de evaluación nutricional. ¿Por qué es importante hablar de nutrición? Pues porque es la base de nuestra vida. Así de simple. La base de una vida saludable, de la vida misma, depende de la alimentación. En México, cuatro de cada diez niños y adolescentes, siete de cada diez adultos, tenemos sobrepeso u obesidad. Ojo, cuatro de cada diez niños y siete de cada diez adultos vivimos con sobrepeso u obesidad. Lo cual es una enfermedad crónica, es seria y es la fuente de otras enfermedades que acortan la vida o incluso acaban con ella. Por eso es que la Villa de Sachila, preocupada por esta situación, está realizando estas jornadas de evaluación nutricional. Está abierta al público en general de la Villa de Sachila y sus colonias a partir de cinco años en adelante. Lo que tienes que hacer es agendar una cita y entonces obtendrás una valoración de tu estado de nutrición. Este es totalmente gratuito. Los horarios de atención, bueno, lo estamos viendo en pantalla, el número de teléfono al que tienes que llamar para hacer una cita. Orden, por favor. Llamas, haces una cita y asiste para que te hagan una evaluación nutricional. Desde luego que este incluye consejos de nutrición. Van a estar en servicio de lunes a viernes de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Repito, lunes a viernes de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y los sábados de nueve de la mañana a dos de la tarde. Esto en el consultorio de nutrición del DIF municipal. Es importante que cheques cómo estás en temas de nutrición y que aprendas cómo mejorar el sistema de nutrición que manejas al día de hoy. Te van a tomar talla, masa corporal, pliegues cutáneos, el porcentaje de grasa, el porcentaje de grasa magra, de masa magra, perdón, y el porcentaje muscular. Bueno, en la proporción de masa magra, músculo, perímetros, diámetros, presión arterial, bueno, es especializada la atención que vas a recibir en estos campos. Pilla de Sanchila. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este espacio informativo. Se nota que ya hueles en pasuchil. Me gusta mucho el fondo que le pusieron hoy. No sé tú qué opinas. Es para ti. Es para darte una mejor imagen. Estamos en Oaxaca y disfrutamos de la temporada de Día de Muertos que está arrancando. Así que a disfrutar del pan, del chocolate, de todos los tamales con moderación, mis queridos amigos. No comamos de más porque justo de eso estamos hablando. Como la gente se enferma por comer mal, por comer mucho de una sola cosa. Ese es el problema. La recomendación es que comamos de todo. ¿Quieres taquitos? ¿Quieres chicharrón? ¿Quieres pizza? ¿Quieres queso? Sí se puede, pero hay que comerlo en la medida adecuada, con moderación y además intercalarlo con frutas, con verduras, muchísima agua. Hay que aprender a comer para estar sanos. Gracias mis amigos. Gracias Carlos por la edición del programa. Necesitamos más velocidad, compadre. Ese es un hecho. Pero vamos. Muchas gracias a ustedes. Ayúdanos compartiendo el noticiero. A mis amigos que nos ven en YouTube, sobre todo en la Unión Americana. Qué gusto saludarlos. También aquellos de Facebook que nos están saludando regularmente. A los que ven después de que se graba el programa, gracias. Aquí está mi número de teléfono. Si ustedes gustan, llámenme para hacer alguna denuncia, alguna sugerencia, incluso algún reclamo, algún punto de vista diferente. Por favor, somos libres para escuchar y para hablar. Por eso seguimos en México. Nos vemos mañana mis amigos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Buen día.